también egresado acá de la Facultad de la Universidad Nacional de Comahue, y soy residente de terapia intensiva del Hospital Castro Rendón. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Pueden ver la pantalla bien? ¿Tienen alguna dificultad? Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Bueno, para empezar quiero poner en común diferentes cómo nos vamos a manejar por lo menos en estas presentaciones. La idea es que yo haga como una introducción al tema, somos bastantes personas acá dentro del aula y la interacción es un poco más dificultosa que otros momentos, pero bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo con respecto a eso. La idea es que haga una introducción del potencial de membrana de reposo, en cómo se genera ese potencial de membrana, que es la parte que más me interesa, y después vamos a ir a la parte práctica de la guía, ¿sí? La parte práctica de la guía vamos a tratar de, en gran parte vamos a tratar de resolverla entre todos y todas, pero vamos a ir viendo cómo lo desarrollamos. Otra de las cosas también que quería decir es que vamos a tratar de manejarnos mientras dure la presentación por lo menos a través del chat, ¿sí? O a menos que la duda sea como bastante específica o no pudiendo poder escribirla, habitamos el micrófono y lo preguntamos, con eso no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Pero lo que te voy a pedir es que las dudas surjan en los espacios en los cuales se abra el espacio para las dudas, ¿sí? Si no, a veces se me llena el chat y no puedo continuar la clase porque se me empieza a llegar en muchas notificaciones, ¿sí? Y después nada más. ¿Ustedes tienen alguna duda o algo antes de empezar? No, no, por lo menos yo no. Bien, buenísimo. Yo lo que me dejo al lado de la presentación es el chat, así que cualquier duda que surja, yo los voy a leer desde ahí, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, para empezar ahora, si eres la segunda clase de fisiología ahora que van a tener, me gustaría como la modalidad ahora virtual en base a este contexto de pandemia ha llevado a que gran parte de los aprendizajes, si bien tienen que ir llevándolos parte de ustedes, ¿sí? Ir leyendo, ir cuestionándose, ir buscando cada una de las dudas que surja en el momento que ustedes estudien la materia, ¿sí? Entonces, para empezar, yo puse los objetivos del trabajo práctico como para que ustedes vayan viendo de cada trabajo práctico que puedan ir llevándose estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, el de ahora, aplicar el concepto de potencial electroquímico, aplicar la ecuación de NERD y la ecuación de Goldman a la resolución de problemas, predecir las variaciones del potencial de membrana ante cambios de la permeabilidad, construir tablas e interpretar datos, generalizar e interpretar gráficos y resultados, ¿sí? Así que, eso para que vayan ir viendo, para que vayan teniendo como un orden o un esquema a medida que van avanzando en la materia, ¿sí? Bueno, para meternos de lleno dentro del tema, tenemos la composición de los compartimientos corporales, ¿sí? Todo esto lo vamos a llevar a explicar cómo se genera el potencial de membrana en reposo y qué significa eso, ¿sí? Para esto, tenemos que saber cuál es la composición de los compartimientos corporales. Esa composición de los compartimientos corporales varía. Primero hay que conocer cuáles son esos compartimientos y qué composición tiene cada uno, ¿sí? Este es un gráfico que saqué de la guía de autoestudio, que es que demuestra los diferentes compartimientos que hay en el organismo. Compartimiento intracelular, que es el LIC, que corresponde al 30-40% de la masa corporal. Y tenemos un compartimiento líquido extracelular, que es el LEC. Que a su vez, cuando uno habla del LEC, habla de estos cuatro componentes, ¿sí? Del componente plasmático, ¿sí? Del componente intersticial, del compartimiento de la linfa y del compartimiento intracelular. Cada uno con una magnitud de tamaño diferente entre cada uno de estos, ¿sí? Y a su vez, estos compartimientos, ¿qué es lo que determina el continente de estos? Determina la membrana plasmática. La membrana plasmática que divide el LIC, del LEC, ¿sí? En este caso, los capilares, el capilar endotelial, dividiendo el plasma del componente intersticial, ¿sí? Entonces, ya a partir de esta base, vemos que tenemos estos dos compartimientos separados por una membrana plasmática. A su vez, tenemos parte de esta composición. Tenemos un componente del LIC, un componente, perdón, un componente del LIC y un componente del LEC, ¿sí? Y a su vez, vamos a ver que cada uno de estos componentes, de estos compartimientos, tiene diferente contenido, ¿sí? Y para esto vamos a prestar atención a los principales iones o moléculas orgánicas que lo conforman, ¿sí? Tenemos el potasio en el compartimiento, en el compartimiento del LIC, que tiene unos 140 mínimos moles litros, mientras que con respecto al plasma, tiene 4 y 4 con el LEC en total, ¿sí? Después tenemos el sodio, con una baja concentración dentro del LIC de 15 mínimos moles litros, mientras que en el plasma y en el interticio llega de 142, 148, ¿sí? Después tenemos el cloro, conviene como variar la cantidad de cloro que tiene el LIC con respecto al LEC, tiene 4 mínimos moles litros, mientras que el plasma y el interticio tienen 104, ¿sí? Después la presencia de proteínas de moléculas ya orgánicas de 16 gramos litros en el LIC, ¿sí? Correspondiente a la síntesis de proteica llevada a cabo dentro de la célula y a su poca permeabilidad de la membrana. Las proteínas plasmáticas, bueno, compré las proteínas plasmáticas de 2 gramos litros, ¿sí? Y después tenemos en el interticio una menor cantidad de proteínas, ¿sí? Esto, esto tiene que ir ustedes viendo esta diferencia, ¿sí? Entre el LIC y el LEC y ver qué componente es el que predomina entre cada uno, por lo menos los principales guiones del organismo, las principales moléculas orgánicas, ¿sí? Y a su vez tienen que conocer y ir conociendo los valores normales, los rangos normales entre cada uno porque son aquellos los cuales ustedes van a evaluar qué tan fisiológico o no determinados valores de esos guiones, ¿sí? Antes, puse como un concepto del fichero conceptual que es aquella parte de la PED con la cual están algunos conceptos bien determinados en los cuales me parece importante acentuarnos sobre ellos y a partir de eso continuar con lo de potencial de la membrana. En este caso, estaba en el fichero conceptual que es lo que pedí desde ahí que es el principio de electroneutralidad. Dice que en el caso del LEC y el LIC sus concentraciones y composición de solutos es distinta como lo vimos previamente en la tabla pero que cada compartimiento existe igual cantidad de aniones y cationes ello manteniendo su electroneutralidad, ¿sí? Si volvemos hacia atrás vamos a ver que tienen diferente composición entre el LIC y el LEC pero si yo hago la suma perdón, alguna diferencia entre los cationes que hay y los aniones entre cada uno de estos compartimentos la suma, la diferencia es de cero, ¿sí? Mantiene un principio de electroneutralidad, ¿sí? A pesar de tener una composición diferente, ¿sí? A partir de esto continuamos con la... con cómo se genera ese potencial de membrana, ¿sí? Este me pareció bueno es un trabajo de una... que hace una revista de educación en fisiología dice que es una aproximación intuitiva a entender el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Se lo apunté como parte de la biografía porque me pareció interesante. En el cual ellos tratan de proponer una manera de tratar de enseñar o de mostrar cómo se genera ese potencial de membrana que me pareció un poco más funcional. Sobre esto dice que van a basarse en preconceptos que ya uno tiene que tener establecidos, ¿sí? Uno es que los iones se movilizan random independientemente. ¿Qué quiere decir eso? Que los iones dentro de un compartimento se movilizan de manera aleatoria, ¿sí? Eso ya lo vamos a explicar por qué. Después el otro preconcepto es que los iones difunden a través de un gradiente de concentración, ¿sí? Si tenemos una concentración determinada de iones este se va a movilizar a favor de su gradiente es decir, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y mientras que los otros preconceptos es que las cargas opuestas es decir, de las cationes y los aniones se atraen mientras que se refieren las cargas iguales y después el otro preconcepto es que las cargas eléctricas pueden interactuar a través de una membrana fisiológica, ¿sí? A partir de estos preconceptos vamos a ir analizando cómo es que se genera ese potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Esta es una imagen de una célula en la cual solamente lo coloqué para ver, para mostrar que los iones se movilizan de manera random quiere decir que pueden movilizarse hacia allá, hacia allá, hacia allá pero que siempre se difunden a favor de un gradiente de concentración siguiendo una línea en la cual se movilizan a favor de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Sí? Y después tenemos un modelo esquemático de una célula. ¿Sí? Tenemos un modelo esquemático de una célula que es tiene su membrana plasmática y tiene una de manera representativa la composición previa que tiene de potasio en el DIC y la composición de potasio en el DEC. ¿Sí? Esto es lo que tienen que ir ustedes fijándose cuáles son los principales iones y cuál es la concentración intra y extracelular. Tenemos 140 miniequivalentes litros de potasio con 4 miniequivalentes litros en el DEC. ¿Sí? Y acá tenemos una bomba de sodio y potasio ATP-ASA que está movilizando el sodio y el potasio en contra de un gradiente de difusión. Es decir, que está utilizando la energía del ATP para poder movilizar ese potasio desde afuera de la célula hacia adentro de la célula en contra de un gradiente de concentración. Sentido inverso lo hace desde el sodio. ¿Sí? Vayan prestando atención a cómo vamos a ir a este modelo esquemático de células en la que solamente tenemos un catión que va a ser el del potasio vamos a ir complejizándola más y vamos a ir llevándolo más a lo que realmente es. ¿Sí? Pero es un proceso en el cual trata de explicar cómo se genera ese potencial de membrana. Tenemos que dice que dijimos Ahí ya veo lo de la compañera ya acepté a todos. En el A tenemos que un modelo esquemático de la misma célula con 140 miliequivalentes de potasio con cationes que se están movilizando de manera random. Las líneas esas es la movilización random que presenta. Mientras que tenemos la movilización la movilización de los cationes por fuera de la célula también de manera random. Ahora vamos a tener que a esta célula presenta canales de difusión pasiva de potasio. ¿Sí? Que son este. Se llaman canales de difusión pasiva o canales de fuga de potasio en el cual le da permeabilidad a la membrana plasmática a estos cationes. Ya que son cationes que no tienen polaridad no pueden atravesar la membrana plasmática a menos de que tenga una proteína que funcione como transportadora. ¿Sí? O como transportadora o como canal. En este caso tenemos un canal de fuga de potasio en el cual genera un gradiente en el cual el potasio puede salir desde su lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Pero estos canales se encuentran en todas las células somáticas del organismo y se encuentran en gran medida. Entonces tenemos una célula con esta proporción de potasio y con canales de difusión pasiva de potasio. Y en eso permite la salida de este potasio hacia el DEC hacia el DEC. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Le digo por el chat. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Ahora vamos a ir complejizando un poco más esto. ¿Sí? Dijimos que previamente que todo esto está basado en un principio de electroneutralidad. ¿Sí? En los cuales tenemos la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas dentro de la célula como fuera de la célula. ¿Sí? Ahora si tenemos una célula una célula con canales de difusión pasiva de potasio sobre una plasmática y que permite la salida selectiva de potasio siguiendo un gradiente de concentración tenemos que parte de esa carga negativa que se encuentra dentro de la célula queda aislada. O sea, queda de esta manera sin su compensación. ¿Sí? ¿Pero qué sucede con esto? ¿Y qué esta carga negativa qué creen que puede representar? ¿A qué molécula dentro de la célula? Los leo por el chat. ¿Cloruro? Sí, puede ser el cloruro pero hay otra más. Las proteínas bien. Bien, las proteínas y faltan algunos más hidrofosfatos. Muy bien. Perfecto. Entonces son las proteínas y los fosfatos que a pH fisiológico están cargados como aniones. ¿Sí? Entonces estas proteínas y los fosfatos también son son moléculas que están son impermeables a la membrana plasmática a menos que haya un transportador de los cuales no hay. ¿Sí? Entonces genera esta diferencia. Vamos con el siguiente. Vamos a ver dice que otro de los preconceptos que ya hablaba en este texto decía que las cargas negativas las cargas opuestas pueden interactuar con las cargas positivas a través de una membrana plasmática generando este comportamiento si bien las moléculas los cationes y los aniones se mueven de manera random como habíamos dicho cuando empieza a suceder esto que las cargas positivas o de potasio sale hacia afuera de la célula genera este comportamiento que estas cargas negativas representadas por los fosfatos y las proteínas se aproximen hacia el lado interno de la membrana al igual que las cargas positivas del lado externo de la membrana si esto le damos más funcionalidad o sea si le damos algo más dinámico vamos a ver que la salida del potasio a través de su raíz de concentración a través de canales de difusión pasiva genera este comportamiento hace que las cargas positivas se acumulen se presenten más dentro o sea por el lado externo de la membrana mientras que las cargas negativas que no son difusibles porque corresponden a moléculas de gran tamaño a moléculas polares a partir de las cuales no hay transportadores se adocen cerca de la membrana plasmática del lado interno de la membrana quedando de así de esta manera se orientan de esta manera miren en el centro de la célula recordemos todo esto es esquemático para poder ir complejizando una célula tenemos la electroneutralidad tenemos que las cargas negativas están adosadas en la membrana plasmática en la parte interna de la membrana plasmática mientras que las cargas positivas están interactuando con las opuestas en este lado ¿sí? entonces acá vamos a empezar a hablar de de otros de de estas fuerzas en las cuales permiten la salida del movimiento de iones y de moléculas que es el gradiente químico ¿sí? un gradiente químico a favor del gradiente de concentración que es lo que ya repetimos ¿sí? pero también hay un gradiente eléctrico ¿sí? un gradiente eléctrico llevado a cabo ¿por qué? quiero que vean esto los potasios que están saliendo como cargas positivas hacia afuera hacen y generan este comportamiento con respecto a los aniones hace que el potasio también tenga un gradiente eléctrico que lo hace ingresar a la célula tenemos canales de difusión pasiva un gradiente químico y un gradiente eléctrico ¿por qué? porque yo tengo cargas negativas dentro de la membrana plasmática y que hace que mis cargas positivas del otro lado ingresen a favor de ese gradiente ¿sí? ¿se entendió ese concepto de gradiente químico y de gradiente eléctrico? lo leo en chat ¿puede volver a repetir lo del gradiente químico? ¿lo del químico? sí el gradiente químico corresponde al gradiente que está generado por las concentraciones vos tenés una mayor concentración de potasio imaginate que son más de muchas veces más de 10 veces sería la concentración del potasio intracelular con respecto al extracelular ¿sí? ahora si yo a esa membrana plasmática la hago permeable a través de esos canales de difusión pasiva de potasio el potasio se va a movilizar a favor de su gradiente de concentración porque va de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado ¿sí? distinto es el gradiente eléctrico porque está condicionado por cargas ¿sí? tenemos un gradiente eléctrico que está cargas positivas del lado externo de la membrana con canales de difusión pasiva en los cuales el potasio atraviesa la membrana siguiendo esta interacción eléctrica ¿sí? ¿se entendió ahí? Sí, gracias Buenísimo Ahora a esta célula tenemos una célula que ya tenés basada en un principio de electroneutralidad basada en las concentraciones que hay intra y extracelular de diferentes moléculas en este caso del potasio ¿sí? Con canales de difusión pasiva de potasio que le dan permeabilidad a esa membrana al potasio Ahora vimos las interacciones que tienen con sus cargas negativas y lo que hay que hacer ahora es ir complejizándola cada vez más porque esto representaría una célula somática pero una célula somática está cargada de otros transportadores de otros gradientes de otras moléculas orgánicas ¿sí? Bien a ver esto es lo que les explicaba del potasio el potasio esto es intracelular esto es extracelular acá habrían canales de difusión pasiva de potasio el potasio sale a favor de su gradiente de concentración en lugar de mayor concentración a uno de menor concentración y a su vez hay un gradiente eléctrico generada por estas cargas negativas que están del lado interno de la membrana que hacen que el potasio regresa a la célula ¿sí? esto si yo mido con un voltímetro esta diferencia de potencial o sea esta diferencia de cargas entre el lado externo de la membrana y el lado interno de la membrana voy a obtener un valor en minivolts que se lo conoce como un potencial de membrana ¿sí? pero hay un valor en el potencial de membrana en el cual la salida de potasio a favor de su gradiente de concentración y la entrada de potasio a favor de su gradiente eléctrico hace que ese flujo es el valor en el cual ese flujo entre la salida y la entrada es igual a cero ¿sí? ese valor se conoce como el potencial de equilibrio del guión ¿sí? ¿se entiende eso? ¿cómo llegamos a conocer qué es el potencial de equilibrio del guión? ¿lo puede volver a repetir? sí vamos de vuelta tenemos una membrana plasmática en el compartimiento intracelular en compartimiento extracelular un potasio con una gradiente una concentración mucho mayor en el DIC que en el DIC ese potasio fluye a través de la atraviesa la membrana plasmática por canales de difusión pasiva a favor de su gradiente de concentración este potasio a su vez vuelve a ingresar a la célula a favor de un gradiente eléctrico generado por estas cargas de aniones ¿sí? estas cargas negativas que están de este lado de la membrana del lado interno si yo con un voltímetro mido acá y mido acá una diferencia entre estas cargas positivas y negativas a través de un lado y del otro de la membrana voy a obtener un valor en minivolts correspondiente correspondiente a esta diferencia ¿sí? el valor del potencial el valor del potencial en minivolts hay un valor perdón hay un valor en el cual la cantidad de salida de potasio es igual a la cantidad de entrada de potasio ¿sí? que en ese momento en el cual el flujo neto de este potasio es cero si yo lo mido con un voltímetro voy a obtener potencial de equilibrio del dión ¿sí? es decir el valor del potencial de membrana en el cual yo voy a tener un flujo neto cero ¿sí? Sí, Omar esto corresponde esto corresponde a la ecuación de Nertz muy bien ¿se entiende entonces cómo llegamos a explicar el potencial de equilibrio del dión? Profe perdón lo podrás volver a explicar que recién se me salió el wifi y ahora recién puede volver a entrar bien ¿qué tenemos? ahí voy a repetirlo tenemos un gradiente de concentración química dado desde el compartimiento del link hacia el deck con canales de difusión pasiva que hace que el potasio salga de la célula a favor de su gradiente de concentración y después tenemos un gradiente eléctrico dado por estas cargas negativas generadas por los aniones que no son difusibles en los cuales ingresa ese potasio nuevamente de la célula si yo mido con un voltímetro la diferencia de potencial o la diferencia de cargas entre la carga negativa y la carga positiva de un lado y del otro de la membrana plasmática voy a obtener un valor en minivolts que corresponde a un potencial de membrana ¿qué pasa? cuando si yo mido ese potencial de membrana hay un momento que yo mido ese potencial de membrana que el flujo de salida del potasio y el flujo de ingreso del potasio a través de sus diferentes gradientes me da cero ese valor de potencial de membrana en el cual el flujo neto del potasio es cero corresponde al potencial de equilibrio del guión ¿sí? que acá un compañero puso que era de menos 90 que sí corresponde a aproximadamente menos 90 es decir que si yo mido menos 90 en ese momento el potasio tiene un flujo neto de cero ¿sí? Bien ahí se entendió muchas gracias Bien buenísimo Vamos siguiendo vamos a seguir complejizando parte de esto ¿sí? Si que esto se correspondía con parte de la ecuación No ¿Para qué? Estoy haciendo el chat Isaac el BM el BM es el potencial de equilibrio del guión y el BM significa a mini volts ¿sí? A la unidad de eso ¿sí? Bien Claro Lo que explicó el compañero dice que sería menos 90 y la unidad de eso menos 90 es mini volts ¿sí? Sí, sí vale Ahí estoy diciendo la pregunta A ver ¿Tiene algún nombre este ciclo donde el gradiente químico y el gradiente eléctrico? No no tiene ningún nombre por lo menos que conozca pero no Creo que se están confundiendo Creo que se están confundiendo porque MB es mini volts BM potencial de membrana ¿sí? B ion es el potencial de equilibrio para el ion determinado ¿sí? ¿Quedó claro eso? Buenísimo Bien Bueno seguimos Entonces para conocer parte del potencial de equilibrio del ion utilizamos la ecuación de NERS ¿sí? Esta ecuación de NERS te dice el potencial de equilibrio del ion en mini volts ¿sí? Conociendo cuáles las concentraciones del ion intra y extracelular ¿sí? Ahora vamos a ir complejizando un poco más como para ir concluyendo como parte del potasio dice que los canales de difusión pasiva del potasio se encuentran abiertos en todas las membranas celulares somáticas ¿sí? El potencial de membrana depende de la permeabilidad de la membrana de los canales de fuga de potasio y de su gradiente de concentración a través de la membrana ¿sí? Porque eso lo vimos tenemos un gradiente de concentración del potasio con diferente permeabilidad a la membrana y tenemos que el flujo a través de los canales genera una ganancia de carga negativa en el link ¿sí? Esa ganancia de carga relativa es justamente es relativo ¿sí? Porque no es que el link es negativo con respecto al dex ¿sí? Bien Seguimos ¿sí? Ahora vamos a ir agregando parte de este fichero conceptual que me pareció interesante continuarlo Es acerca del equilibrio y dice que entre dos compartimentos separados por una membrana selectivamente permeable a los iones hasta ahora vimos solamente el potasio e impermeable a proteínas se genera un proceso de redistribución de iones entre los compartimentos Este proceso se genera por la presencia de un ion no difusible en uno de los compartimentos que en este caso son las proteínas que a un pH fisiológico se comportan como aniones proteínas presentes dentro del link Cada compartimento tiene un número igual de cargas positivas y negativas mantiene la electroneutralidad pero el compartimento que contiene el ion difusible tiene con respecto a otro compartimento un mayor número de partículas y ello genera mayor gradiente osmótico ¿sí? Eso para que vayan relacionando parte del fichero conceptual con los objetivos que tenía también esta guía ¿sí? Pero volvamos esto es un paréntesis para seguir con parte de esta guía Hicimos los canales hicimos las células con su lip y el de y vimos solamente el potasio y los aniones ¿sí? Ahora vamos a ir agregando otro de los principales guiones del organismo que es el sodio y sus canales de difusión pasiva ¿Qué pasa con el sodio? Tenemos una concentración dentro del lip que es muy baja ¿sí? Era de 14 mnmol mientras que en el LEC tenemos una concentración muy alta de potasio siendo el principal cation que tiene el LEC ¿sí? Y a su vez y a su vez tiene canales de difusión pasiva que ¿cómo creen que se va ¿por qué el sodio se va a movilizar de esa manera? ¿Por qué se va a movilizar desde el LEC hacia el LIC? Entendiendo que ya vimos entendieron cómo se mueve el potasio Por la concentración Bien por el ingrediente de concentración va a generar un movimiento de sodio desde el LEC hacia el LIC por la concentración ¿Y algo más? Sí por la atracción de las proteínas que tienen carga negativa Bien y eso correspondería a su gradiente eléctrico ¿sí? Entonces el sodio tiene una gran fuerza impulsora para poder ingresar hacia dentro de la célula está guiado por su gradiente de concentración y por su gradiente eléctrico pero ¿qué diferencia tiene la permeabilidad de la membrana plasmática entre el sodio y el potasio? ¿Qué es lo que pudieron leer? La membrana en general es intermeable al sodio Claro La coeficiencia de permeabilidad que tiene con respecto al sodio Perfecto El sodio tiene la menor cantidad de canales de difusión pasiva dentro de la membrana ¿sí? Entonces con respecto al potasio generalmente es menos de 40 veces ¿sí? Entonces tenemos muy poco ingreso de sodio hacia dentro de la membrana Acá yo había puesto unos gráficos que explicaban lo que ustedes ya dijeron Miren la concentración de sodio dentro del I que es de 15 mnmol mientras que la del plasma es de 142 ¿sí? Ustedes tienen que ir ya conociendo los valores normales de cada uno de estos iones dentro de la célula y afuera de la célula ¿sí? y esto es lo que ustedes explicaron previamente tenemos el gradiente de concentración del sodio desde el LEC hacia el LIC y tenemos un gradiente de potencial un potencial eléctrico desde el LEC hacia el LIC ¿sí? Con una fuerza que genera el sodio a favor de esos dos gradientes e ingresar a la célula ¿sí? Bien ahora vamos a ir complejizando esa célula mientras que tenemos que las concentraciones del cloro están influenciadas por el efecto donan es decir que las concentraciones de cloro que es otro de los principales aniones se modifican a partir de depende del tipo celular y depende de las concentraciones de otras moléculas orgánicas ¿sí? como de los fosfatos los proteínatos en los cuales la presencia de canales canales de cloro ajustados generalmente a otros iones varían según la célula ¿sí? por eso le agregué como es el comentario del cloro como para no mezclarnos demasiado sino que comprendan cómo se modifica el sodio y qué implicancia tiene el del potasio ¿sí? ahora ese potencial de membrana en reposo dice que cuando una membrana es permeable a varios iones en este caso la membrana plasmática de todas las células ese potencial de membrana en reposo va a depender de varios factores entre ellos va a ser la polaridad de la carga eléctrica de cada ion es decir si estamos hablando de cationes o de aniones la permeabilidad de la membrana a cada ion ¿sí? porque eso me va a determinar el voltaje que va a tener esa diferencia de potencial entre un lado y el otro y obviamente las concentraciones de los respectivos iones en el dist y en el delta ¿sí? a partir de eso es donde surge la ecuación matemática de la ecuación de Goldman ¿sí? en el que toma la ecuación de Goldman toma un voltaje de membrana el potencial de membrana que está en mini volts ¿sí? en el cual toma las permeabilidades de cada uno de estos iones de los principales iones del potasio del sodio y del cloro con sus respectivas concentraciones intra y extracelular ¿sí? lo que quiero que analicen de esta de esta fórmula es que son las es que son las permeabilidades del potasio del sodio y del cloro los que más me van a afectar el potencial de membrana ¿sí? porque si yo tengo por ejemplo el sodio en algunos tipos celulares tiene una permeabilidad de cero que esto la concentración extra y intra se anula ¿sí? entonces no va a tener influencia dentro del potencial de membrana en reposo ¿sí? y generalmente de manera fisiológica las concentraciones intra y extracelular no varían de manera significativa a menos que ronde alguna condición patológica pero las permeabilidades a los diferentes regiones sí se pueden modificar ¿sí? porque hasta ahora hablamos solamente de canales de difusión pasiva es decir canales que están abiertos la mayor parte en todo momento no la mayor parte de difusión en todo momento pero puede haber otros canales de otros canales que sean sensibles o que se abren ante determinados estímulos y que modifiquen por ejemplo la permeabilidad del sodio ¿sí? entonces esa permeabilidad se va modificando ¿sí? pero hasta ahora estamos hablando ahora de los pasivos con respecto al potasio ¿qué cosa nombró que no se puede modificar? me parece que estaba hablando de las de las concentraciones intra y extra de manera fisiológica ¿sí? pero vamos a ir planteando situaciones en las cuales se van modificando que no son fisiológicas pero que ustedes tienen que ya ir a empezar a analizar ¿sí? bueno esto es parte de lo que ya había explicado y esto vamos a empezar con la guía de trabajos prácticos ¿sí? y el bicarbonato porque el profe dijo que son los de mayor influencia son eso ¿sí? ¿por qué no el bicarbonato y por qué no otras de las otros de los bañones porque su permeabilidad es muy baja la membrana plasmática solamente algunos tipos celulares son los que tienen alguna permeabilidad selectiva a ese bicarbonato ¿sí? entonces la ecuación esa no la toma en cuenta pero se podrían agregarse no con el membrano reposo y el cloro está en la fórmula porque es un anión ¿sí? mientras que el sodio y el potasio es un cation ¿sí? solamente por eso bien ahora me interesa que vayamos a ver la tabla ¿pudieron hacer la tabla con el simulador? sí bien buenísimo tengo acá la tabla yo ya la había copiado pero me interesa que la vayamos viendo entre todos y todas tenemos ¿alguien no pudo hacer el simulador y quiera que lo abra ahora? sí yo dejé la pantalla blanco porque tengo la tabla resuelta en el próximo profe disculpa que interrumpa una compañía está preguntando si las concentraciones van en molar o en milimolar cuando las trabajamos en mini equivalentes que se representarían lo mismo ¿sí? en mini equivalentes litro ok o lo pueden representar también en minimol porque son todos los guiones que son monovalentes así que pueden ser en minimol litro o en equivalente litro es lo mismo bien bueno voy a entrar voy a entrar a la tabla a a ver el simulador así lo ven para los que no pudieron hacerlo y acá estamos a ver bien ahí les cambié de pantalla lo pueden ver listo este es el simulador hay que ir a la última parte en el que la consigna ya decía previamente que había que setearlo con los valores dicen ingresar al simulador ingresa con los datos basales que ahí ya los llenó y dice modificar los datos de las concentraciones de los bionis con los del apunte a saber el potasio extracelular es de 4 el potasio intracelular es de 140 ya estoy modificando vamos a hacer el ejercicio solamente de 1 para no extendernos en la clase el sodio de 142 sodio intracelular de 15 el cloro intracelular de 104 el cloro intracelular de 4 y todo esto dice que lo coloquemos en minimal litro que ya está conectado y vamos a ver y puse que el resultado me lo diera en minivolts porque voy a calcular un potencial de membrana y dice que la consigna dice que la permeabilidad está expresada como forma relativa a la permeabilidad del potasio pero hay que considerar que son células somáticas y existibles y distintas permeabilidad a estos guiones entonces se considera por motivos didácticos que las neuronas presentan una permeabilidad al potasio de 1 acá p potasio de 1 p sodio permeabilidad de 0.05 y de 0.45 para el cloro a partir de eso entonces cuál es el guión más permeable de estos que ustedes están viendo potasio bien es el potasio bien entonces calculo y ahí lo que hice fue usar la ecuación de lo que está haciendo el simulador es utilizar la ecuación de Goldman a partir de conocer cuáles son los guiones la concentración de los guiones intre y extracelular con sus permeabilidades calculó el potencial de membrana y este menos 71,5 es el que corresponde al dm que está en neuronas perfecto es el potasio y acá tira arroja también los resultados con respecto al potencial de equilibrio como si fuera la ecuación de NER porque tenemos la concentración intre y extracelular para cada ion y vemos los diferentes potenciales de equilibrio que tiene cada ion por separado tenemos para el potasio es de menos 94 para el sodio es de más 60 y para el cloro es de menos 87 ¿sí? ahora a partir de esto ustedes tienen que ver qué conclusiones pueden sacar con estos datos que les arroja la fórmula de Goldman y la fórmula de NER ¿sí? en el que tienen vieron que la permeabilidad a estos iones me modifican el potencial de membrana ¿sí? miren lo que pasa con las células filiales que dice que las células filiales presentan una permeabilidad al potasio altamente superior a los otros iones así que la relación queda 1 la permeabilidad es la máxima del potasio permeabilidad al sodio es de 0 y la permeabilidad al cloro es de 0 ¿sí? entonces a partir de ahí ustedes calculan nuevamente el potencial de membrana y ven lo que yo les explicaba previamente van a ver que el potencial de membrana con estos tres iones que a los cuales no son permeables al sodio y al cloro pero sí altamente permeables al potasio me figura que su potencial de membrana en reposo es igual al potencial de equilibrio del potasio ¿sí? ¿se entiende? esas conclusiones son las que tienen que ir viendo de cada uno de ellos ¿sí? ¿se entiende eso? Sí, profe bien ¿habían podido sacar esos resultados de las tablas con el simulador? bien y bueno y el de las células somáticas lo vamos a dejar para después porque si no se va a hacer la hora bien esperen que vuelva a la presentación bien yo había hecho ya había copiado las tablas pero me interesa que vayamos analizando lo que teníamos que responder de las tablas ¿sí? y ustedes pueden ir respondiendo por chat o por el audio esta parte es más interactiva ¿sí? bueno vamos con la primera dice la permeabilidad de que ion incluye principalmente en el potencial de membrana a ver que pudieron sacar de conclusión con todo muy bien potasio entonces el potasio es el principal ion que incluye en el potencial de membrana ¿sí? bien ¿y eso a qué se debe? ¿cuál es? yo le pregunto ¿por qué el potencial ¿por qué el potasio es el principal ion que incluye en el potencial de membrana? por la permeabilidad de la membrana del potasio perfecto ¿sí? porque es el más permeable ¿sí? porque tiene canales de difusión pasiva en su membrana plasmática de todas las células ¿sí? ahora ¿cuál es el potencial de membrana de las células críales? ¿con qué potencial electroquímico se corresponde? ¿con el del potasio igual? con el del potasio ¿sí? porque si yo anulo las otras permeabilidades de los demás guiones y me queda solamente el potasio mi potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio del guión ¿sí? bien después dice la permeabilidad de los otros guiones no predominantes es decir el sodio y el potasio hace a la membrana más o menos negativa menos electronegativa bien menos electronegativa ¿sí? es decir que se aproxima hacia más al cero ¿sí? bien perfecto dice ¿se modifica el potencial electroquímico de los guiones al cambiar la permeabilidad se mantiene ¿y qué se modifica? el potencial de membrana el potencial de membrana ¿sí? bien dice ¿de qué parámetros depende el potencial electroquímico? ¿de la carga y las concentraciones intra y extracelulares de las cargas? de las cargas perfecto porque eso ustedes tienen que ir justificando cada una de estas preguntas a través de las ecuaciones ¿sí? porque ustedes tienen que utilizar esas ecuaciones como herramienta para ir respondiendo cada una de estas ¿sí? bien dice ¿cuál es la fuerza impulsora? perdón ¿la fuerza impulsora se modifica al cambiar la permeabilidad? no ¿eso por qué? ¿por qué sí o por qué no? sí se modifica bien ¿qué encontraron como fuerza impulsora? era la el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio de los guiones bien perfecto entonces ¿se modifica la fuerza impulsora al modificar la permeabilidad? sí sí porque ¿cuál modifico? la permeabilidad del guión cuanto mayor sea la permeabilidad mayor va a ser la fuerza impulsora mientras mayor mira yo tengo una mayor permeabilidad el potencial de membrana está más cerca del potencial del guión del potencial de equilibrio ¿sí? entonces la fuerza impulsora va a ser mucho menor ¿se entiende eso? sí profe bien o sea profe con mayor permeabilidad menor fuerza claro porque ustedes ubíquense en las dos fórmulas en la fórmula de Goldman y la fórmula de NERS ¿sí? tenemos que si ustedes modifican la permeabilidad de la membrana de la membrana del guión ustedes van a tener el mismo potencial de equilibrio porque la ecuación de NERS no involucra la permeabilidad ¿sí? pero pero si ustedes modifican la permeabilidad de la membrana a ese mismo guión con respecto a los demás van a tener que ese potencial de membrana se va a parecer más al del potencial de equilibrio del guión entonces yo tengo que la fuerza impulsora es el potencial de membrana menos el guión voy a tener que esa relación se va a ir achicando entonces por lo tanto es menor ¿entendió eso? sí bien sí profe buenísimo bueno y lo del cloro eso ya lo fuimos viendo Fátima dice entonces si cambia la permeabilidad ¿modifico el potencial de membrana? sí lo modificas y eso tiene que ser como seguro porque ustedes van a si ustedes tienen dudas con respecto a eso mi potencial de membrana ¿se modifica al cambiar la permeabilidad de estos guiones? voy y pienso en la ecuación de Goldman la ecuación de Goldman ¿me modifica el potencial de membrana yo cambio la permeabilidad? sí entonces eso tiene que quedar claro yo aumento la permeabilidad al guión a través de la membrana me modifica el potencial el potencial y hacia dónde me lo va a modificar y me lo está tratando de modificar hacia su potencial de equilibrio del guión ¿sí? miren acá yo les puse un ejemplo para que para que sea más gráfico miren este gráfico tenemos un gráfico que es gráfica el potencial de membrana en minivolts en función del tiempo ¿sí? vamos a empezar ahora en fisiología y analizando todos los gráficos de esta manera en ver cuál es la variable cuál es la variable independiente cuál es la variable dependiente ¿sí? en este no va a quedar tan graficado porque me interesa que solamente vean algunas dimensiones ¿sí? pero que vaya prestando atención de que cada una tiene que estar identificada tenemos Bm significa potencial de membrana en reposo ¿sí? y el B con respecto y CL o K o sodio va a representar al potencial de equilibrio de cada ion ¿sí? vean entonces cómo el potencial de membrana está mucho más próximo al potencial de equilibrio del potasio que con respecto al sodio ¿sí? ¿por qué? porque la permeabilidad de la membrana es muy alta al potasio y no alta al sodio ¿sí? entonces si yo tengo que calcular qué fuerza impulsora tiene el sodio miren la fuerza impulsora que tiene el sodio para poder ingresar a la célula tiene todo este rango para poder generar una fuerza que hace el sodio ingrese en el momento que su permeabilidad aumente ¿sí? mientras que miren la fuerza impulsora que tiene la del potasio ¿sí? ahora yo voy si yo anulo al cloro y anulo la permeabilidad menor que tiene el sodio voy a hacer que ese potencial de membrana en reposo esté igual al potencial de equilibrio del potasio porque si yo asumo que es el único que tiene permeabilidad al mismo va a ser el valor igual como sucede en las células gliales de la tabla ¿sí? ahora si yo anulo la permeabilidad al potasio por diferente motivo experimentalmente y solamente dejo la célula plasmática perdón a la célula permeable al sodio mi potencial de equilibrio va mi potencial de membrana en reposo va a ser igual al potencial de equilibrio del sodio ¿sí? ¿se entiende esa parte? no quiero que genere muchas dudas no quiero generar dudas con respecto a eso ¿sí? perfecto para esto también es el simulador ¿sí? para que ustedes vayan haciendo ¿qué sucede si yo mi permeabilidad es máxima al sodio si mi permeabilidad es máxima al cloro si anulo las otras permeabilidades si cambio la concentración de los guiones para eso es el simulador ¿sí? para que ustedes se planteen situaciones ¿qué pasaría si lo simulo y lo analizo? ¿sí? así como vayan practicando para ir razonando cada una de estas partes profe ¿sí? con respecto a eso en este mismo gráfico ¿se puede representar la pregunta 3 que dice que la permeabilidad de los otros guiones no predominantes que sería el sodio y el cloro hace a la membrana más o menos electronegativa? no me ubico bien ¿cómo podría ubicarlo en el gráfico en este que estamos viendo? está bien que tienen valores bastante distintos yo diría que el sodio es más electronegativa y el perdón menos y el cloro no tanto no sé por qué decimos o respondimos en esa pregunta que es menos electronegativa es porque es así porque vamos siguiendo parte de el seguimiento de la guía si vos ves la pregunta anterior dice que el potencial de membrana en reposo de las células reales con qué potencial electroquímico se corresponde con el del potasio ahora que en el del potasio que tenía un potencial de membrana en reposo de menos 94 ¿sí? sí al momento en que yo le agrego le agrego no o lo hago más representativo de la realidad en el cual le agrego el sodio y el cloro a esa ecuación esos esos iones van a tender a hacer que mi potencial de membrana en reposo ya no sepa ya no sé no va a ser igual del potasio sino que lo tienden a llevar hacia su potencial de equilibrio con una menor magnitud debido a que son menos permeables ¿sí? bien sí ¿sí? sí 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 bien ahora voy avanzando porque se me termina a las 9 y media ya son i10 y me interesa que terminemos la guía ahora ¿quién puede alguien que abra el micrófono y pueda explicar y vamos a ir viendo la pregunta o hacen la 1 a ver dice que hay que analizar el gráfico dice el siguiente gráfico muestra los resultados de experimentos in vitro de células expuestas a diferentes concentraciones de potasio y a cambios en la permeabilidad del sodio que están señaladas como esto como 0.02 0.03 y 0.05 que están siempre expresadas en forma relativa al potasio como se había explicado previamente dice analice gráfico ¿cómo empezarían a analizar este gráfico? hay que detectar cuáles son las variables dependientes e independientes bien tenemos que ver cuáles son las variables dependientes y dependientes ¿qué analizaron? la dependiente es el potencial de membrana depende de las concentraciones de potasio extracelular en este caso que sería la variable independiente muy bien bien entonces ya analizamos cuáles son las variables dependientes cuáles son las variables independientes y ahora hay que analizar qué variables son ¿sí? una es la concentración externa o sea del potasio y otra es el potencial de membrana en reposo ¿sí? lo que hay que analizar también es ¿qué pasa? acá lo que faltaría agregar acá son las unidades de potasio ¿sí? estamos graficando la variable de concentración de potasio pero hay que explicar en qué unidades en este caso podría ser min equivalente litro o minimól litro ¿sí? mientras que tenemos el potencial de membrana en reposo que el potencial de membrana en reposo en el que tenemos el minivolt ¿sí? dice describa los cambios en el potencial de membrana en reposo al aumentar y disminuir las concentraciones de potasio a ver ¿alguien? lo digo yo mismo ¿no? dice o sea se puede ver que a medida que va aumentando el potasio el potencial de membrana también se vuelve menos negativo a medida que aumenta el calcio extracelular o sea disminuye el potencial de membrana claro 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 ah perdón se escuchó cortado y no sé qué pasó en la dirección cuando hay más salida de calcio o sea si aumenta la concentración de calcio extracelular lo que sucede es una despolarización una hiperpolarización perdón una despolarización potasio una despolarización del potencial de membrana a ver ordenemos un poco más la vibración a ver de vuelta o sea yo entendí que a medida que aumenta el calcio extracelular el potasio extracelular perdón el potencial de membrana se vuelve cada vez más positivo es decir que se despolariza bien y la célula está más despolarizada ya vamos a analizar parte de esos conceptos pero en parte está bien casi sería como una relación lineal ustedes tienen que ir viendo a medida que aumenta la concentración de potasio eso aumenta directamente el pot disminuye el potencial de membrana en reposo porque lo estábamos acercando al cero ahora dice describa el impacto de las distintas permeabilidades relativas del sodio sobre el potencial de membrana que pudiera analizar con respecto a eso sería que a medida que también aumentan las concentraciones de potasio extracelular también varía las permeabilidades de sodio aumentando también hasta un momento en que las tres que están diferentes ahí se superponen bien pero algo más pasa vamos a partir de un punto por ejemplo de acá de este rango ¿por qué yo empiezo? por ejemplo para que si puedo usar la herramienta de concentraciones de sodio extracelular mira estoy buscando si puedo usar una herramienta pero no la encuentro pero bueno ya vamos a ver ¿qué es esto? acá ¿ven acá? ¿está amarillo? siempre profe ¿sí? ¿sí? bueno ahora ¿por qué con una permeabilidad de 0,02 de sodio yo empiezo con un potencial de membrana en reposo de supongamos que es 85 acá algo cercano ¿sí? mientras que con 0,05 mi potencial de membrana en reposo a una misma concentración de potasio es de 70 ¿qué pudieron ver de eso? o sea ¿qué pudieron analizar de eso? a medida que aumenta la permeabilidad del sodio como que aumenta la fuerza impulsora del sodio hacia el líquido intracelular entonces se vuelve menos electronegativa en parte puede ser eso ¿qué otra cosa más? escucho a alguien más pero cuando la permeabilidad aumenta no es inversamente proporcional a la fuerza que hace León por eso el concepto de fuerza impulsora aún todavía no está bien ahí pero me interesa que le decimos está bien descrito el gráfico porque una una forma es describir el gráfico que lo describen perfecto ¿sí? que ustedes dijeron que en medida que aumenta la concentración de potasio aumenta la concentración de potasio en el DEC mi potencial de membrana reposo se hace menos negativo se acerca a cero perfecto igual dijeron lo mismo que cuando tenemos una permeabilidad de 0,02 de sodio mi potencial con respecto a una de 0,05 eso lo hace ser más positivo o sea más acercándose al cero al ser más permeable tenemos mayor entrada de sodio a la célula lo que hace que el exterior sea más va en realidad sería más positivo ¿no? bien sí en parte va pero bien ahí entonces ustedes tienen que explicar ahora el cómo cómo se produce eso por qué pasa eso ¿sí? y en esto lo que influye es que vayan de vuelta a las ecuaciones si yo tengo yo estoy planteando una célula con diferentes concentraciones de potasio y voy a analizar el potencial de membrana en reposo bueno yo les pongo que a ese sodio cambien la permeabilidad le modifico la permeabilidad a mi célula ¿qué va a hacer? yo le estoy dando más a ese si yo hago la ecuación de Goldman y cambio la permeabilidad al sodio ese potencial de membrana en reposo se va a tratar de parecer un poco más al del sodio ¿sí? por eso se trata de hacer más positivo ¿se entiende? si yo voy a este si yo le otorgo este es mi potencial de membrana en reposo si yo le otorgo más permeabilidad que del sodio el potencial de membrana se va a tratar de ir a ser más negativo tratando de parecerse a este ¿sí? como lo hace con el potasio al ser el principal guión más permeable ¿sí? ¿qué sería como relacionar que el potencial de membrana se va a tratar de acercar al guión dominante en concentración o así sería o como no entiendo mucho es que lo que tienen que lo que va al gráfico para que ustedes puedan ir interpretándolo es que ¿cuánto cambia? ¿cómo me modifica la permeabilidad a otro la permeabilidad del potencial de membrana ¿sí? si yo a mis iones intervinientes que van a ser el potasio el sodio y el cloro les modifico la permeabilidad según la ecuación de Goldman mi potencial de membrana en reposo se modifica ¿sí? y se modifica con respecto a que va a tratar de modificarse o de tratar de ser más tendiente a ir al potencial de equilibrio para el guión más permeable ¿sí? ustedes tengan presente la ecuación de Goldman siempre ¿sí? como que tendrías que estar ahí al lado y explicaría cada uno de esto ¿profe? ¿se me escucha? ¿tendría que ver con lo que dijo recién la compañera? o sea, estaría bastante relacionado ¿no? en parte sí, mira vamos a empezar lo de empecemos de vuelta creo que creo que esta parte como que es la más una de las más importantes vamos a empezar de nuevo tenemos ¿ustedes tienen la mano de la ecuación de Goldman? ¿la tienen la mano en su en de algo? bien necesito que la vayan que la vayan mirando mientras tanto ¿sí? ustedes tienen 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 graficado el potencial de membrana en reposo en función del potasio extracelular ¿sí? en el que como bien describieron a medida que aumenta la concentración de potasio extracelular mi potencial de membrana en reposo se va a hacer cercano al cero se hace menos negativo ¿sí? analicemos solamente una de las curvas esta con 0,02 de potasio de sodio ¿sí? entonces ¿qué hacen? si yo tengo que poner en mi ecuación de Goldman voy a poner que la concentración extracelular de potasio es de 4 en este caso por ejemplo que mi permeabilidad es de 1 y que voy a tener a un sodio que voy a poner los valores normales porque este gráfico no me está diciendo que valores de sodio va a manejar y le voy a poner que la supermeabilidad es de 0.02 ¿sí? y en base a esto me va a arrojar un valor del potencial de membrana en reposo que es correspondiente a esto que dijimos que era 85 por ejemplo ¿sí? ahora ¿cuál es el desafío que propone también el gráfico? es analizar las tres curvas ¿qué muestra las tres curvas? muestra que acá el investigador por ejemplo le modificó la permeabilidad de la membrana al sodio en vez de ser 0.02 va a ser 0.05 para hacerlo más gráfico ¿sí? entonces si ustedes van a la ecuación de Goldman van a ver que si yo modifico la permeabilidad al sodio el valor de potencial de membrana que me va a arrojar va a ser un poco más representativo del sodio que lo que era 0.02 ¿se entiende hasta ahí? o sea sería porque o sea si vamos a la fórmula matemática si nosotros tenemos la permeabilidad relativa al sodio extracelular más alta haciendo la división para después hacerlo por el logaritmo nos daría un número mucho más elevado y por ende mucho más positivo no entiendo o sea estoy tratando de extrapolarlo a la fórmula o sea que finalmente al modificar la permeabilidad del sodio estaríamos modificando drásticamente el potencial de membrana eso bien miren vamos más atrás creo que esa parte no quedó muy clara es esto tenemos permeabilidad esta es la ecuación de Goldman la ecuación de Goldman te dice un valor de potencial de membrana en reposo a partir de conocer cuáles son las permeabilidades y las concentraciones intra y extracelular tenemos que la permeabilidad del potasio es la más alta que siempre está correspondiendo a 1 y después tenemos las concentraciones perdón y después el gráfico tiene la permeabilidad relativa al sodio que te pone que es de 0.02 ¿qué pasa? tenemos que dijimos que el valor de potasio lo vamos a dejar estable en 4 no lo vamos a modificar ¿sí? ¿qué pasa? si yo modifico la permeabilidad al sodio mi valor de potencial el valor de potencial de membrana va a tratar de parecerse un poco más al valor del sodio ¿se entiende? como lo explica este gráfico como lo explica este gráfico ¿sí? ¿por qué? parémonos de vuelta en las células en las células gliales que solamente tiene una permeabilidad al potasio si yo tengo una célula que solamente es permeable al potasio mi potencial de membrana en reposo va a ser igual al potencial de equilibrio del guión ¿se entiende? ¿eso? sí, sí sí bien partamos así vamos haciendo por pasos ahora vamos a a imaginarnos o a suponer una célula que solamente es permeable al sodio ¿sí? ¿cuándo va a ser su valor de potencial de membrana? parecido al sodio igual al sodio ¿sí? va a ser de 60 positivo ¿sí? ahora si yo tengo ahora leo la pregunta así termino la explicación ahora si yo tengo un potencial de membrana en reposo dijimos que en las células fisiológicamente está influenciada por diferentes guiones pero que el guión que más me lo condiciona es el más permeable que es el potasio ahora si yo le otorgo permeabilidad a los demás guiones en este caso al sodio mi potencial de membrana en reposo va a ser un poco menos negativo ¿sí? porque yo le estoy influenciando con la permeabilidad de este guión ¿se entiende? ¿se entiende? por eso por eso miren acá en este gráfico en este gráfico tenemos un potencial de equilibrio un potencial de membrana en reposo que no es igual al del potasio ¿por qué no es igual? porque tengo otros guiones que son permeables pero el más permeable es el potasio entonces mi potencial de membrana en reposo va a ser muy parecido al potencial de membrana al potencial de equilibrio del guión del potasio pero no igual ahora si yo le otorgo permeabilidad de forma in vitro o sea después por ejemplo te agrego de alguna manera aumento la permeabilidad de la membrana en reposo al sodio este potencial de membrana en reposo va a tratar de parecerse un poco más al del sodio ¿sí? porque estoy tratando de llegar a este equilibrio ¿se entiende? buenísimo me alegro entonces por eso pasa esto por eso pasa esto ¿se entiende? por eso si yo tengo si yo parto de 4.000 equivalentes desde el potasio en el extracelular y voy y voy analizando cada una de estas curvas voy viendo que con 0.02 mi potencial de membrana en reposo es de 85 menos 85 perfecto ahora para una misma concentración de potasio yo le aumento la permeabilidad a 0.05 mi potencial de membrana va a ser más parecido va a ser menos negativo pero esto está condicionado porque yo le estoy aumentando la permeabilidad al sodio ¿se entiende? si se entiende profe buenísimo bien profe como que en algún momento va a llegar a lo que sería el potencial de equilibrio del sodio si yo sigo aumentando la permeabilidad claramente sí ah está bien y eso ¿ustedes pudieron leer algo de cuándo si se produce fisiológicamente eso? por un potencial de acción ¿sí? ¿por qué? vayan haciéndose esos cuestionamientos ¿sí? que es la parte más entretenida perfecto porque abrís canales ¿sí? yo a partir de un punto eso lo van a ver en la próxima clase ¿sí? pero para que vayan a ir entrando en temas si se aumenta la permeabilidad porque un estímulo excitatorio en una célula excitable llegó a un potencial umbral y me abre y abre canales de sodio voltaje dependientes la permeabilidad del sodio se hace mucho mayor ¿sí? y por eso se despolariza la membrana y por eso se despolariza la membrana de manera rápida porque tiene una fuerza impulsora muy alta el potencial el potencial de membrana trata de parecerse al potencial de equilibrio del sodio y el sodio ingresa a la célula rápidamente ¿sí? así tienen que ir pensando ¿sí? bien bueno vamos ahora con el otro porque ya son nueve y media en cualquier momento me sacan bien ahora el tercero ¿quién lo quiere describir? ah perdón quiero aclarar algo antes del resto porque siempre es una pregunta que ¿quién sabe el valor normal del potasio del plasma? en el plasma mi equivalente es litro bien es 4 ¿sí? ustedes en fisiología ahora tienen que empezar a manejarse en rangos ¿sí? ya no nos manejamos con valores absolutos sino que cuando alguien por ejemplo pide un valor normal es un rango va de 3.5 a 5 o algunos libros dicen 5.5 ¿sí? tienen que ir pensando así vieron que el rango normal del potasio es de dijimos 3.5 a 5 es esto el rango normal del potasio en el plasma algo así con con un poco menos de de curvas pero bueno es el rango normal o sea miren la regulación que tiene el potasio y cómo afecta el potencial de membrana en reposo cambios en la concentración de potasio ustedes ven un potasio de 10 es un potasio altísimo ¿sí? despolariza todas las membranas todas las membranas y más la de las células excitables y es lo que genera trastornos en los pacientes ¿sí? es como para que vayan y mechando entre cada uno de por qué tanto hincapié en algunas cosas y tanto hincapié en otras ¿sí? y ustedes cuando le digan bueno decimos un valor alto de potasio un valor alto de potasio en el plasma es de 10 ¿sí? no esperen a encontrar un 200 porque van a tener ya está muerto cualquier otra servir bien vamos vamos con este vamos al último es de 3,5 a 5 otro tipo dice 3,5 a 5,5 bien vamos al del calcio ah me gustó esa pregunta ¿por qué el aumento del potasio extracelular despolariza la membrana? ¿alguien lo pudo leer eso? eso es un poquito más largo de explicarlo pero está está bueno para explicarlo es tenemos una célula para ahí quiero ir un poco más atrás así lo representamos bien acá vamos con esto tenemos intracelular extracelular ¿sí? el extracelular me dice que yo aumente la concentración ¿qué va a pasar con el gradiente? ¿están por ahí? ¿puede repetir la pregunta? sí ustedes me preguntan ¿por qué se desplora? ¿por qué las membranas se hacen menos negativas cuando aumentan la concentración de potasio? y acá tenemos parte esto tiene que ir ustedes pensándolo ¿qué pasa que yo acá tenemos el DEC DEC ¿qué pasa que yo aumento la concentración de potasio en el DEC? va a tender a entrar a la célula ¿qué pasa con el gradiente químico? ¿aumentan las cargas positivas en el DEC? va a tener más cargas positivas porque queda igual de los dos lados a ver de a uno se hace más positivo el DEC no pregúntense por el gradiente de concentración gradiente químico ¿qué pasa? disminuye el gradiente de concentración disminuye el gradiente de concentración ¿sí? entonces ¿cómo va a ser la salida de potasio? ¿mayor o menor? menor ¿y dónde van a predominar un poco más de cargas positivas que en una célula fisiológicamente normal? ¿en el DEC? en el DEC ¿sí? entonces voy a hacer la membrana o sea va a haber una mayor cantidad de cargas positivas dentro de la célula ¿sí? por eso se va a ir despolarizando por eso se va a ir despolarizando porque yo no hay una salida mucho más grande porque mi gradiente va a ser menor porque yo estoy aumentando la concentración del DEC en este lado ¿sí? entonces yo acumulo más potasio de este lado voy a tener menos cargas negativas de este lado entonces mi gradiente químico va a ser eléctrico va a ser menor ¿sí? ¿se entiende? pero yo no entendí por qué ¿qué parte? o sea tengo más cargas positivas en el ¿por qué tengo más cargas positivas en el DEC si en día sale más potasio? ¿por qué saldría más potasio? eso sería la pregunta ¿cómo? ¿sale menos? ¿cómo? no entendí claro porque sale menos potasio ¿sí? este potasio no está saliendo a igual medida que saldría con un gradiente determinado ¿sí? pues yo tengo ah entendí que salía más ¿entiendes? porque acá yo estoy esto está aumentado acá entonces este potasio se limita a salir un poco menos porque mi gradiente no es tan alto ahora ¿sí? entonces eso es lo que te genera que este potasio se acumule acá tengo menor gradiente para la salida menor gradiente eléctrico para la entrada ¿sí? entonces eso me condiciona que las células se van más despolializando cada vez más ¿sí? ¿y el aumento del potasio extracelular ¿por qué se da? ¿por los canales dependientes de voltaje? no estamos planteando una situación extra ¿sí? ah es hipotética claro un aumento de la concentración de potasio es que yo le aplique potasio en donde no es un paciente por ejemplo ¿sí? ah ok ok ¿también puede haberse influido la concentración de potasio en el interior celular por la bomba de sodio de potasio? sí a veces también se ve influenciar pero me influye más en el volumen cuando ya lo vayan a ver bueno vamos rápido al otro porque ya ven que a poquito de tiempo cualquier pregunta igual me pueden preguntar por pero no tengo problema vamos con este ¿qué vieron de este? rapidito la variable independiente serían las concentraciones de calcio y la dependiente sería la permeabilidad del potencial de la membrana bien bien ¿qué vieron? describan el gráfico sería que a medida que aumenta la concentración de calcio el potencial de membrana se hace más electronegativo bien ¿se hace más o menos? no escuché esa parte sería menos electronegativo menos o más electronegativo se acerca o se alija más electronegativo se alija el cero si ustedes tienen dudas si es más o menos se acerca o se alija el cero ¿sí? en este caso me diría que yo aumente la concentración de calcio me alijo del cero o sea se hace más negativa todavía ¿sí? ¿diminuiría la excitabilidad de la célula no? y me modifica la excitabilidad de la célula ¿ustedes buscaron por qué se produce eso? ¿cómo el calcio hace eso? ¿por qué los aumentos de las concentraciones del calcio en el DEC me modifican el potencial de membrana reposa cerrada ahora no lo habíamos nombrado porque es un cation porque afecta el flujo del sodio afecta la permeabilidad del sodio perfecto ¿qué dice? a ver ¿cómo hace? no recuerdo bien pero había leído algo de eso ah porque activa canales de sodio activados por ligando es un es un ligando el calcio bien eso se lo dejo entonces como tarea para la casa ¿sí? porque ya se me acerca la hora de que me fleten de la clase pero bueno ¿se entendió? se lo dejo trataría de cualquier duda esperen que bueno acá estoy de vuelta bueno ¿se entendió más o menos la clase? porque ya que es el primer encuentro sí buenísimo profe mil gracias en verdad se entendió todo y gracias por la paciencia no 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 bueno ¿alguna otra cosa que querían decir antes? bien bueno nos despedimos entonces que estén muy bien nos vemos en la de coagulación así que estudien cualquier duda escriban por Ted con el problema muchas gracias profe saludos saludos